Un momento con San José 4 de febrero En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, custodio fiel y Padre amado, en este día me acerco aquí con humildad y devoción. Te consagro mi vida, mis sueños y temores, mis alegrías y tristezas. En tu ejemplo de silenciosa entrega, encuentro inspiración para ser un mejor hijo de Dios y un servidor fiel de los demás. Que tu intercesión ante el Padre Celestial me guíe y proteja en cada paso que doy. Con tu ternura y sabiduría, enséñame a amar con generosidad, a servir con humildad y a confiar plenamente en la voluntad divina. Que tu amor paternal me sostenga en las pruebas y me aliente en las alegrías. San José, modelo de virtud y bondad, acepta este acto de consagración como expresión de mi amor y gratitud hacia ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros.